Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos Ah, pera roca, estoy empecinado en creer que todo cambiará Estoy bien empeinado ¿Estoy bien empeinado? Está divino Ah, vale Bueno, yo, como se llama Resistente Otoño Yo sé que no se llama Resistente Otoño porque llevo a leer poemas del Otoño Se llama Resistente Otoño porque estamos por llegar al Otoño O ya estamos en el Otoño, no sé cómo es Pero de cualquier manera, Virginia y Cruz estuvieron buscando poemas del Otoño ¿Encontraron algo, Virginia? Sí, ahí tienes cuatro ¿Acá? No, este ¿Este es un poema del Otoño? Bueno, habla de Invención al Otoño Bueno, lo vas a leer vos, vení Empezamos, ¿no? Es muy temprano, ¿no? Carmen, Carmen Todavía faltan dos minutos Carmen, esperamos, ¿no? Tres minutos Tres minutos, esperamos tres minutos No hay nada de comer Con la bolita Ahora no, luego Bolita contra con nada de comer La comida luego Hay que mantener el espíritu Viviano y alerta A los invitados le dijiste que van a tener que pasar por esta tortura Antes de comerse un sacudito Sí Avisé a todos los que habían recitado antes Esta maravilla ¿Cómo era lo de los extraterrestres que se encontraban? ¿Y qué le decía uno al otro? ¿Los extraterrestres? Eran en una galaxia muy exhala, ¿no? Sí Se encontraban dos extraterrestres hablando Y uno le decía al otro Te toca ir a la Tierra ¿Eh? Te toca ir a la Tierra Tenés que investigar Y se quedó así Y el otro le dijo No entendiste nada Sí, sí, yo entendí En el mismo momento Leí a la Tierra y ve Si le damos una comunidad O lo hacemos desaparecer 3, 2, 1 Intentamos a emitir Entonces el otro le dice No entendiste nada Tenés que ir a la Tierra Y ver cómo podemos comunicarnos con los cerraques Tú siempre con tu fantasía ¿Y qué voy a hacer en la Tierra? Vas a ser un jugador de 60 años Creo que voy a tener cuerpo como humano Sí, sí, claro Lo que pasa Que vas a tener la posibilidad de ser hombre o mujer según te parezca Y el otro le dice Y el otro le dice Bueno Tienes que saber que los humanos tienen muchos sentimientos Sienten mucho Así que yo tengo que sentir los sentimientos que sienten los humanos Bueno, los otros años dicen que no te queda remedio Que vas a sentir los sentimientos que sienten los humanos Tú sabes que estoy en tensión Eso es lo que les pasa a los humanos Están todo el día en tensión A la mañana por el desayuno Al trabajo, a la escuela Los niños, las mujeres, los novios, etc Todo el día en tensión Y yo le dice Ah, carajo Sí, sí Por eso mueren a los dos de los 80 años Y yo le dice ¿Qué? ¿A los 80 años se mueren? Sí, sí Ah, con razón no sirven para nada Y yo un día los respuestas Pero este El humor es muy fino Si no pasamos de los 80 No vamos a servir Minuto y medio Minuto y medio, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿La nueva? Una pipa de la palma ¿Qué? Es una paquita Es una paquita Sí El edad de la palma Bueno Así que cumplí 38 años No Está menos conservada ¿No te vas a dar? ¡Asíate para que te vea! Espera, ahora aporta y... Bueno. Ahora pasé, ya. ¡No, mira! Doctora, usted ataje a toda la gente que sale corriendo con la ansiedad y los médicos. Exacto, no hay problema. ¿Cómo le iba a hacer pasar más rato a cinco o seis personas que estudiaron medicina además de para cuidar más? Y eso estudiaron medicina hace muchos años, porque ahora ya tienen prácticas hospitales y esto. ¿Tengo que pedir otra clase? ¡Claro, por supuesto! Bueno, che. A ver, ya pueden comenzar. ¿Usted no nos presenta? Usted es la jefa de la editorial, ¿no? Tiene que decir los libros que están en existencia. ¿Cómo? No, 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 no. Hola. Muy buenas tardes a todos. Hoy presentamos un recital de Miguel Óscar Menarsa, recital de otoño. Tenemos un montón de libros en la editorial. No me los sé todos de memoria. Sí. He contribuido a parir algunos. Cuando digo recital de otoño, me tocó la cabeza como padeciendo así. De otoño. No, no. Claro. Sí, no me doy cuenta. El psicoanálisis. El psicoanálisis. No, perdona. Entonces, esperemos que disfruten. Tenemos el recital. Y bueno, pues cualquier libro que quieran comprar, lo compran y ya está. Lo piden y ya está. Se puede comentar. Se puede comentar. Se puede preguntar. Se puede leer. Y ya está, que ya me están echando. Así que... Feliz recital. Muchas gracias. Presentarte muy mal, eh. Ya vas a ver cuando me toca a mí presentarte a vos. Tranquila, tranquila. Era muy improvisado. El tipo dice, me gustaría vengarme de todo el periodista. No, salir a la calle, matar. Y después dice, no. No, no. Si te vengas ahora, te vengas una sola vez. En cambio, si te vengas todo el día, te vengas todo el día. No es el vengo todo el día. Vengas todo el día. Vengas todo el día. Vengas todo el día. Sí, bueno. Virginia Valdominos Pastore. De la quinta del buitre. Bueno, va a leer un poema que ella considera que es del otoño. Justo este no lo eligió cruz. Ese lo eligió cruz. ¿Vos cuál elegiste? No, está bien, está bien. Este. Este elegiste vos. No, tampoco. A ver. ¿Y cuál elegiste vos? Todos. A ver. A ver. No, no, no. ¿Cuál elegiste vos? No, no. No, no. Quiero ser un pájaro entre los pájaros. La libertad. Micro. Quiero ser un pájaro entre los pájaros. La libertad. Del libro, La Poesía y yo. Quiero que recuerdes, también soy una alondra, un pájaro entibiado por la civilización, un pájaro sensible. Vuelo solo entre mis recuerdos Un pobre pájaro sin paz Marchita alondra Un pobre pájaro al borde del silencio Fugaz al borde de la nada Fugaz alondra vieja del verano Encanto de los vuelos Fugaz sencilla alondra para los océanos Y la noche y la inquietante y fugaz breve locura Quiero vivir como mis antepasados para nada Vivir sin dejar rastros Por ahora parar con la matanza Sabemos que el hombre no deja de llorar por el hombre Desde hace unos siglos todo le sale mal Lujuria, rosa de lujuria Conozco tu amanecer sangrante Conozco el bochorno de las últimas horas De culo al sol Respirando Sofocada contra la tierra Y tus leches y las humedades de tu sexo Contra la tierra En el otoño Nacerá la flor La pobre muerta del otoño Pequeña, pálida sobre la tierra Una miordita sin importancia Sin mucho olor Y de futuro incierto Un buen alimento entre los pastos Para los pájaros cantores Y de ahí su importancia Y su mala gloria Y por eso La risa que le queda La brevedad de su mentira Quiero mi libertad Famosa rosa del otoño Vuelo hacia los veranos Tengo un entredicho con el sol Un amor por los brotes permanentes Por los gajos en carne viva Un amor por los incendios Por los encuentros de nivel Voy vestido de hojarasca Soy pura espuma Uno que fracasó desde el principio Alma revuelta Cantor sin tono Hombre sin futuro Una desesperada manera de vivir Una experiencia del equilibrio De las piruetas del vacío Un manojo de ilusiones descuartizadas Un enfermo del alma Un animal a punto de morir Una fiera tranquilizada con el opio Un ojo rabioso cegado por la luz Por los interrogatorios Un hombre maltratado por el amor Engañado crónico Un producto bioquímico desechable Un hombre Un pobre hombre hecho mierda Este es un poema El que publiqué después Porque este libro se lo escribí En el destape madrileño Yo participé en el destape madrileño No Iba a la fiesta Que me metieron con abrigo Y no me sacaba el abrigo Sacaba una libretita Y empezaba a escribir Estaba todo de pelota Todo de pelota Entonces sacaba la libretita Y me ponía a escribir Un manosco de ilusiones descuartizadas Porque era un momento de gran ilusión Que se iban cayendo las ilusiones A medida que morían por sobredosis Estaban menos ilusionados Después fueron años de poco Y después fueron castigados por el SIDA Todo para que Observaran buena conducta La sífilis le inventó la monogamia Hubo sífilis para que el hombre pudiera ser monogamia No, me voy a ir siguiendo la otra Gracias A ver el otro Claro ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó en el Vistapre madrileño? No, era un joven Bueno, ustedes no tanto, ¿no? Sí, claro Era una ilusión corrompida Porque era una ilusión falsa Era una ilusión de la droga Los indios fuman marihuana Pero no para ilusionarse Para bailar Están dos, tres días bailando La gente de acá Fuma marihuana Para dormir Para tener visiones Bueno Como la marihuana no alcanza para eso Pasan directamente a la cocaína Para estar despierto Pero la cocaína viene mezclada Con sustancias narcósticas Entonces Se dan un poquito y se duerme Entonces se tiene que dar un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Entonces después tienen dolores Y pasan directamente a la heroína Que es buena contra el dolor Te mata Pero sin dolor Espero que me paguen de más Por esta conferencia Que acabo de dar, ¿no? Dale La deriva también es una referencia 26 de septiembre de 1976 Madrid Esta no había nacido El otoño hace llover Y en medio de la lluvia La caída final La gran catástrofe Mi cuerpo cayendo Como una bomba infernal Sobre el mundo Lo recuerdo todo El caballito de cartón Su ronca risa de primavera Boba y romántica Sus pequeños ojos azules a la nada Su pecho ametrallado ¿Quién es? Mi que no está El que me trasladaron Renato Montiassi Juan no tomaba el nombre de Pilar a Juan Que tengo un poema por ahí para él Era mi cuerpo en la tierra Porque yo siempre viví cerca de la nube, ¿no? No, en serio Pero siempre fue así Porque yo estudié medicina y fui un buen médico Yo cuando estaba con el paciente Estaba con el paciente en una nube No prestaba atención a nada No prestaba ni siquiera atención a mis conocimientos Eso me lo enseñó un gran clínico Que se llama Muniz Que me decía Al paciente no hay que tocarlo Hasta saber dónde hay que tocarlo Por lo tanto decía Hay que hablar con el paciente Después me dediqué al psicoanálisis Pero lo que me enseñó a hablar con los pacientes Fue Muniz Un médico clínico Que hablando con el paciente El paciente te iba indicando Que era lo que realmente tenía ¿No? Porque lo que realmente tenía No es el dolor principal Por el cual él acudía a médico Cuando decía Me dolió acá No tenía que tocar ahí Porque ahí no estaba la enfermedad Le dolía ahí Por otras causas Que te iba a decir ahora Estoy genial Por eso cobro tan caro Bueno, cobro tan caro Que nadie me viene a visitar Sí Tuve una fuerte relación con Menaza Decía a una persona Le pregunté los horarios A ver por favor 27 de enero de 1977 Madrid 27 De enero de 1977 A los seis meses que había llegado a España Hoy yo vengo de otra galaxia ¿No? No Te regalaré flores Claro que lo haré Llevaré conmigo Es decir, a tu alcance Frutos de mar y hortensias Masculinidad y feminidad Lo que tú quieras Pido a cambio tu vida Hasta la última partícula De tu ser Amarme es poco Quiero tu última gota de rocío Tu fin de siglo Tu cuerpo maltratado por la duda Tu cuerpo del otoño Te amo Porque no temo tus hojas secas Quiero tu cuerpo reventado por el tiempo Quiero tus historias La lujuria de tus palabras Acerca de nuestra juventud Y nada más que eso La libertad no existe Limpiemos la celda La puerta queda abierta Da lo mismo Siempre llevaré conmigo Algunos escritos Y una violencia inusitada Sirvo para todo A cualquier tontería Puedo hacerle alcanzar El estado de pasión O limpiadas de la coronación Blasfemias contra la mala vida Contra los horarios de la sed Tus tesoros escondidos No me interesan Luz, sólo amo la luz El estallido de los soles El encantamiento de los sentidos Termino con la farsa Amo la encrucijada de los destinos Las sombras de la noche La oscuridad total Beso tus labios Porque besar tus labios Me entretiene El marido de la primavera Donde hay el sexo Fieres ¿Se viste? Y en la patria del poeta hay otro En la patria del poeta hay otro Aquí está entre nosotros María Chévez La primera poeta que publica la historia del poselo Tiene una historia de hombre Y la rompió Con la manía Ahí al final María Chévez ¡Gracias! 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 Pequeñas orquestas de marfil ejecutan Pequeñas orquestas de marfil ejecutan Cantos de violencia Opaco verme azul Alegre y bestial entre violines Feroz bajo de amor Albatros y princesas Bendito verme solitario El que se arrastra vive en mí Soy el que vaga oscurecido por las aguas Un feto y su destino Vertiente lumínica Catarata volcánica Verme infernal Soy el que llega del centro profundo de la tierra El ozono vil El oxígeno apasionado del universo La sangre bestial He decidido vivir en un trapecio astral Ser la marioneta intergaláctica Provengo de la tierra Soy el furibundo vendedor de ilusiones Mi vida es la de todos Muy bien Muchas gracias Qué linda esa marioneta, ¿eh? ¿Cómo? Esa marioneta astral Qué linda Usted dice que lindo porque nunca fue una marioneta astral Pero el día que lo sea Va a ver que el susto que se va a dar Es una cosa muy difícil Porque la marioneta astral Va volando de planeta a planeta A mí siempre me tocan las lunas, ¿vos sabés? Por eso de lo femenino, ¿no? Si yo quería conocer Saturno Me hicieron visitar 130 lunas ¿Qué pasa? Un poema del otoño A medida que me acerco a los 80 años Comprendo con lucuría que estoy un poco solo Los jóvenes que crecen todo el tiempo Y los adultos que tienen problemas de dinero Y las bellas mujeres Que vivirán al lado mío Hasta que la muerte en verdad no se pare Están muy ocupadas de sus cosas Con su propia vejez Que se les viene encima Sin prisa Pero sin ningún recato Así que te lo digo A los 80 años Conseguiré quedarme solo Sin lazos de amor Ni de dolor Solo Atado al mundo que me toca vivir Por palabras Por versos Algo de luz propia Pensando así La verdad Amor mío ¿A quién no le gustaría morir? A mí Me dijo ella A mí No me gustaría morir Ni sola Ni mal acompañada Y ya Más de mil veces Te dije Amado mío Que envejecen las plantas Los muebles El pavimento Las armas de guerra Pero la mujer El sexo Y la alegría No envejecen La sentí tan segura Que llegué a pensar Que ella De alguna manera Ella me decía Esplendorosa Y a la vez Perduran en un verso De amor Donde la muerte Atada por palabras Unidas por el sol Ocupada Con alguna inocencia De sus cosas Nos dejará Vivir un día más Un amor más Nos dejará Terminar Este poema Y después Dijo ella Resignada La muerte Perseguirá A los amantes Hasta alcanzarlo Y algo les dirá Algo les dirá Repitió ella Interrogándome Bueno Le diré yo Tranquilizándola Si se tratara De nosotros dos La muerte No diría nada Se quedaría Mudecida Pálida De dolor Por tener que matar Tanta hermosura Pero algún día Igual vendrá Insistió ella Terca Y ensombrecida Y yo Macho y cantor Sin darme cuenta De mis años Le dije Toda la verdad Tenemos como Sin años Amor mío Algún día Vendrá Escribí ahora Vale Poema Boda 15 de julio del 19 O 94 15 de julio del 1969 Después de 25 años Aún te amo En el borde mismo De un futuro imposible Hemos sentido Hemos sentido Juntos El sublime Delirio De vivir Siempre En libertad Enamorados Y fuimos Atravesando Casi sin aliento El corte Brusco Inesperado De la muerte Y sin embargo Aquí estamos Una vez más Valientes Y al mismo tiempo Temerosos Con el ansia Infinita O eterna De comenzar A pesar Del profundo Dolor Irremediable Una nueva Esperanzada Abierta Vida Por eso Por haber Vivido A tu lado Lleno de amor En plena libertad Es que quisiera Proponerte Amada En un enjambre De luz Deseo Ardiente Arremeter Contra El tiránico Dolor Que quiere Consumirnos Y como antaño Amar De los amores La cuantiosa Belleza Sumergirnos Sin más En nuestras Carnes Insondables Delicias De lejanos Misterios Y dejar Que la vida Venga A estar Con nosotros Y nuestros Más amados Desde lejanas Soledades Infinitos Vacíos Negros En el espacio Amarán Tiernamente Con alegría Nuestros nuevos Amores Ahora Ahora también Y lo deseo Voy a cantarte Como se cantan Los hechos Fuertes De la vida Como esos Encilios Terremotos Que sin saber Contienen La intensidad El ruido De lo eterno Como la brisa Del otoño Casi Sin darse Cuenta Rompe El preludio De los arrebatos Veraniegos Como aquel Tango Que se bailó Solo una vez O la orquesta Maravillosa Que solo Fue silencio Hoy Quiero cantar Como se cantan Los himnos De la guerra Por esas Duras Sempiternas Batallas Que nunca Sostuvimos Por todos Los amores Que no fueron Por las vidas Quebradas Por nuestra Infinita Sana Soberbia De abrazarnos Al fracaso Para poder Seguir Viviendo Juntos Para poder Seguir Mirándonos Vivos Erguidos Altaneros Por haber Sobrevivido Todo mal Por haber Mirado Frente A frente Los espectaculares Cataclismos Un siglo Envenenado La muerte Tirada Sin más En nuestro Lecho Y nosotros Después De todo Lianto Entre el dolor Desesperado Decíamos Palabras Caminábamos De un lado Para otro Esperando Sabiendo Sabiendo De antemano Que nuestro Gran amor Vencería La muerte Es por eso Que hoy Quiero cantar Con fuerza Con una voz De hierro Una canción Que llega Hasta los mismos Confines De todo el universo Para que nunca Más nadie Pueda confundirse Cuando se Hable del amor Amor El nuestro Que se levanta Aunque ya nadie Pueda soportarlo Sobre todo Dolor Toda penuria Todo fracaso Que vuela Como el aire Que se estremece Como las grandes Cumbres Como las altas Cordilleras Cuando lloran Por la caída Estrepitosa Del mundo Y siguen En pie Mares Oceanos Delirantes Salidos De su curso Arrasando Ciudades Sin huchedumbres Y luego Mansamente Como si nada Hubiera pasado Vuelven a su curso Y trasladan De continente A continente Los lazos Eternos Del amor Hoy Quiero cantarte Con la fuerza Titánica Del odio Siempre Contenido Fuimos Somos Aún Esos soldados Increíbles Que cuentan Las historias Esos pequeños Soldados De leyenda Que han Sobrevivido A toda guerra Esos Corazones Ardientes Que van Por el mundo Recordándole Al hombre Que a pesar De todo Dolor Profundo Toda Nieve Toda Catástrofe Total El amor Nuestro Infinito Amor Sigue en su trono Abierto al universo Que siempre Que siempre Hay una carne Que no muere Que siempre Hay una palabra Que aunque nadie Pronuncie Siempre Está allí Resucitando Los amores Siempre Habrá con nosotros Una palabra Fuerte Que hará posible El canto Un canto Poderoso Que hará posible El amor Un amor Lúcido Estremecido El nuestro Que aunque no quede Mundo Para contarlo Nos hará vivir Poesía del otoño Era Poesía del otoño Era Porque estábamos En el otoño Pero bueno No sabemos Donde estamos No solo se vive De escribir Poesía Una que otra Mirada al destino Siempre hace bien Darse cuenta Que la cultura Resucita A sus muertos Contra lo que nace Y también Por las dudas Nacía antes De tiempo Lo que deseo Me lo darán Dentro de unos siglos Soy un poeta Sin padre Y sin madre Y no quiero ingresar En ninguna cultura Porque fuera de mí La cultura Repite Viejos Vicios Canciones Olvidadas Antiguas No solo No les pasó El psicoanálisis Tampoco les pasó La bomba atómica Hongo mutilador Me deformo Al compás De tus radiaciones Y en esa mutilación Se transforma Conmigo La poesía Deformidad Para ella También La sublime Abro su pecho Y en medio De su blancura Estúpida Hago estallar Una canción De sangre Y de petróleo Humedecido Por el llanto De mil generaciones Y no habrá forma Que soporte Semejante grito Tengan cuidado Las academias Ha llegado El poeta Y esta vez El poeta No es un niño Desolado Que solitario E indefenso Busca almas Gemelas Y escribe Poesías Porque si no Esta vez El poeta Tiene claramente Odio En su mirada En su mirada Tiene ejércitos Hombres Mujeres Millones de palabras En cualquier dirección Fuera de toda Enciclopedia De noche Tumultuosas Estrellas Como ideas Se fragmentan Por ser Los sentimientos Quedan arrinconados Maltrechos Todo es grandeza Puma Poeta De la noche Descifro Mi propio Epitacio Murió Porque murió Era una Alondra Vestigios De una raza Fue la piedra Y el viento Sonora voz Arpegios De lo humano Entre los soles Soy No soy La triste flor Que se derrama Frente al fuego Fruto maduro Y sin embargo Simiente Poderosa Muero Y me reproduzco Y a la vez Danzo Con pases Cósmicos Ruidos Como de bronces Haciéndose Pedazos Perfiles Del tiempo Donde mi saber Alcanza La dimensión De la carne Pubre Maligna Contagiada De las peores Libertades Carne En la poesía Y en esa ráfaga Sin dimensiones Primer bajido Del hombre Contra su propia Razón de matar Contra su propia Razón de vivir Grito gutural Y deforme Contra la propia Garganta De la muerte El hombre A sus anchas No se deja Medir Sin Dios Combinando Combinando Todas las palabras Sin encontrarlo Librado A su propia Suerte A caballo De la poesía Sobre los sentidos Buscando Nuevos horizontes Y en el encuentro Con lo nuevo La plenitud Es el orden De todas las cosas Porque lo nuevo Cuando tiene la presencia De ser Calma la sed Y el hambre Y los deseos Y no se detiene Cuando se ensombrecen Los rostros Más bellos Porque la belleza Es su movimiento Y en ese devenir Enloquecido Antes de envejecer Deja su luz Entre las sombras Esos días Se descansa Se come pan Se beben naranjas heladas Y se sueña La poesía Esos días Lo puede todo Emborracharnos De naranjas heladas Hasta que nuestro cuerpo Tenga el color De los frutos maduros Y las piedras hablen Y las gaviotas Se hundan Silenciosamente En el mar Y cuando lo nuevo Es inasible Poesía Por haber tejido Su ser Entre tus mallas Y cuando las ambiciones De lo nuevo Son infinitas Por haber surgido Invisible De tu ser invisible Deja también Cuando desaparece Hombre y a la vez Felino de la noche Sobre tus vapores Pieles Sobre tus vaporosas Pieles Ay, me quería equivocar Hombre y a la vez Felino de la noche Sobre tus vaporosas Pieles De su paso Deforme por la vida Huella feroz Indeleble Desgarro Multiforme En tu belleza Única Monstruosidad Crecida Al amparo De tus senos Nevados Fuera del alcance De tus límites Es el silvestre Y desmedido Origen de mi canto Tu piel Arrancada De su lugar Y todavía Bella Vayan unos sonetos Dedicados a los indios Para que ustedes conozcan La verdadera historia De los indios Escribir un soneto Para un indio Es cosa fácil Pongo aquí una injusticia Aquí pongo una burla Pongo las tumbas Violadas de mis antepasados Para terminar esta cuarteta Una niña abejada Un soneto No es cosa complicada Para un indio Puntuando Tengo la humillación De cinco siglos En la mitad precisa Del que hacer estos versos Y ahora Para hacer el espacio Dejo caer el oro Y así Empieza el final De estos comienzos Por eso pongo aquí El peso duro De la carne Nuestros muertos Al defender Tierra arrebatada El cuerpo De la fertilidad De nuestra tierra El humus encantado Que hace vivir al indio Esa flor Siempre viva Clavada en las Américas Esta vez Unos más y después Esta vez Soy el indio Que no hará la guerra Esta vez Soy el indio Que no someterán Esta vez Soy el indio Que habla las palabras Esta vez Soy el indio Que se libera en versos ¿No veis que ya no quedan Puñales en mis ojos? Ni lanzas a caballo Corriendo hacia la muerte ¿No veis que Cristo Ha caído de los Andes Que ya no quedan En mis ojos Legarias? Esta vez Esta vez Soy el indio Que viene del futuro No tengo tesoros Que guardar Ni templos Ni mujeres enamoradas Ni tierras fértiles No haré la guerra Ni el amor Ni escaparé Cobarde Provengo de sumergidas Atlántidas del verbo Soy el indio poeta Esa civilización imposible Muy bien En el sur de Argentina Una convección De los indios mapuches Tanto a la tribu Galán Pernay Que había sido invitado Llegó estos poemas Y los leyó Y el gran jefe indio Dijo ¿De qué tribu Hice ese indio? Y otro le dijo No No conoció un indio En su vida Le dijo a Galán Pernay Que cosa ¿No? Hubo una convención Mapuche Y a Galán Pernay No se le ocurrió Otra cosa Que se le ocurrió Los poemas Los indios Claro El tipo convenció De que yo era un indio ¿De qué tribu Hice ese indio? Por favor Y soy americano Y soy de América Mi voz Es una voz americana Mis lujurias Mis locas ambiciones De volar Son americanas Y Madrid Mi querida Mis pequeños huérfanos Parisinos No es Europa Ni lo será en mil años Madrid Es trozo Trozo central Del gran diamante americano La lengua que genera Un don que la supera La increíble madre Que se quedó sin dueño Y se deja llevar Tranquilamente Por sus hijos El tiempo No es el ser Pero el ser No puede ser Fuera del tiempo Y tiempo Es una lengua Una escritura Yo soy De piedra El indio americano Que no mató España En la conquista Vengo de un cielo Cálido Cálido Sin dioses De una llanura Fértil Casi sin límites Soy el sangrante Y hablador Guaraní La pura lágrima Límpida Del maya El surco abierto Con firmeza Por el inca La tristeza Infinita De lo que no muere Soy el árbol La fruta El oro La pérfida Esmeralda Plata Descuartizada Sangriento Cobre Ametrallado Montañas Y mujeres Saqueadas En nombre De Dios Soy De América El verbo La pluma Diferente Indígena Y galáctico Histórico Y superfluo Granítica Presencia Y el De los tiempos Aplastado por el hambre Crecí profundo Se ve a tocar En el centro de la tierra En el borde exacto De la vida plena El fuego máximo Los calores extremos Fui expulsado Del centro mismo De la tierra Por ambiciones De mineros Y comerciantes Las aguas Me llevaron Hasta donde El océano Se repliega Sobre sí mismo Para hacer el amor En esa negra Profundidad Turbulenta Donde no había Una cúspide Posible De la perfecta roca Surgió mi cuerpo Pescadores Y gobernantes Me expulsaron Del mar Y aún Fuego Volcánico Tierra Agua Desesperada Vuelo ahora Perfilándome Viento Letra futura Hoy quiero hablar De la soberbia Del indio americano Lágrima Que para pedir piedad No ha sido derramada Hoy quisiera ser yo El que a escribir Llore ese pedido Cuando los salvajes Recuerdos De mi vida Me detienen Cualquiera de los jefes Diría sabiamente Que si hay una lágrima Todavía escondida Una lágrima guardada Durante cinco siglos Pequeña lágrima Que todavía es nuestra Si esa lágrima existe Debe quedarse Donde está Allí Guardada Escondida Esperando el momento Esperando los truenos La expansión De la selva Esa perla Del alma Esa lágrima Nuestra Debe esperar Del alba Antes de derramarse Los gritos Enloquecidos De Dios Arrepentidos Dios me dijo Yo voy a conversar Mucho con Dios Y Dios me Dale duro Dale duro Porque son todos Cabezas frescas La burguesía Ha inventado Tantas telenovelas Tantos telediarios Tantas tertulias Que están Todos tienen el cerebro Lavado Así que dale fuerte En el pedido Si te parece Si, si Carlos Caribe Le les comportó Más triste Más triste No, no está A ver Me quiero ver Conocen la historia De Tupac Amaru ¿No? Después Amaru Fue el jefe indio Que además Virginia pintó Muy bien Que le pidieron Una habitación Llena de oro Para darle la libertad Le dio la habitación Llena de oro Y después Lo hartaron A cuatro caballos Uno en la mano Otra en la mano derecha Y lo descuartizaron Haciendo correr Los caballos No está Todo mal Pensar Que el español Verdadero Es coño Me cago en Dios Dale Que no hay O sea Este verso Che Fue los impuestos Hace 43 Según en España Más que su edad Más que Este verso Es la mano derecha De Tupac Amaru Este verso Es la mano izquierda De Tupac Amaru Este verso Es la pierna derecha De Tupac Amaru Este verso Es la pierna izquierda De Tupac Amaru Este verso Es el caballo Atado A la mano derecha De Tupac Amaru Este verso Es el caballo Atado A la mano izquierda De Tupac Amaru Este verso Es el caballo Atado A la pierna derecha De Tupac Amaru Este verso Es el caballo Atado A la pierna Izquierda De Tupac Amaru Este verso Es el látigo que espantó los caballos de la derecha Este verso es el látigo que espantó los caballos de la izquierda Este verso es nada de nada Es el grito que desgarró la tierra Este verso es el tiempo de los cuatro caballos reventados Este verso es el cuerpo despedazado de Tupac Amarú Este verso es por fin el último verso y está muerto Gracias Bueno, Raúl González tiene dos enseñanzas Yo fui con un cuadernito lleno de poemas escritos Raúl González tiene un gran poeta Universal, es argentino, el tío, pero de casualidad No toco los grandes argentinos Además, ahora estoy enojado con los argentinos Y sí, no viste lo que hacen, costaron a madre Y quieren hacer la guerra a Venezuela Y todo loco Se dedicaron en 7.000 millones de euros con los UNED Hacía muchos años que la KINES los había sacado Por haberse enojado con el Fondo Monetario Internacional Ahora la juzgan Por, bueno, estar haciendo un juicio No sé, vale No te podés portar bien, Virginia Este comienzo sigue siendo mala Porque a los malos no se los castiga nunca Caín mató a Abel ¿Qué hizo Dios con Abel? Lo condenó a morir ¿Qué hizo Dios con Caín? Que era el asesino Lo condenó a vivir eternamente Comienes mal ¿Viste? Sí Uy, como me miran Yo, a mí me la contaron cuando era pequeño La historia esta, ¿eh? Y yo me quedaba pensando ¿Y qué me conviene? ¿Será bien o caería? ¿No? Entonces, me decía Caín Iba y le robaba Le robaba el vino al cura Claro, porque yo decía No, conviene ser malo ¿No? ¿Se acuerdan del chapacote? ¿Qué pasó en España eso? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Tienen una...? ¿Conocen los diarios? Eso sí, ¿no? Sí Sí A ver A ver A ver No, yo no lo puedo leer esto ¿Ves? ¿Qué más? 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 De la mujer y yo Ella llegó una tarde desesperada y a los gritos. ¿Viste, mi amor, lo que pasó en Galicia con el mar? Una gran bola negra de mierda y de dolor en alta mar mira amenazante hacia la tierra mientras silenciosa mata los peces en el mar, envenena las rocas y los musgos marinos para que nadie nunca más, ni siquiera los peces, pueda hacer el amor en el profundo mar. ¿Y tú qué piensas? Me preguntó antes de desmayarse porque el arquitrán se le pegaba la garganta y al mismo tiempo le impedía respirar y cantar. Estoy convulsionado, amada, y no digo roto porque no corresponde a un hombre de mi edad. Es cierto, mi pequeña, la marea negra ha pegoteado y manchado todos mis pensamientos, desde la pequeña almeja enamorada hasta el marisco varonil y encendido. Avergonzado de su belleza ennegrecida, se esconde sucio tras las rocas sucias en un sucio mar. Hoy mismo, dijo ella con fuerza, dejaré de jugar y de comprar regalos y enviaré ese dinero a Galicia para que puedan limpiar dos o tres mejillones o comprarse un buzón y enviarse una carta de un pescador gallego pidiendo piedad. Señores gobernantes, no queremos vuestro dinero, queremos los medios adecuados para curar el mar. Porque es necesario, señor presidente, para nosotros que haya mar, marineros, pescadores taciturnos. Con vuestro dinero podríamos comprar algo de pan y hasta festejar con algún alcohol la noche buena. Pero sin mar, ciudadanos del mundo, deben saberlo. Sin mar, sin pescadores, Galicia morirá. Y no de hambre, morirá intoxicada de tristeza por la falta de mar. Yo, querida, no puedo dejar de jugar ni ninguna otra cosa. No puedo dejar de vivir, de amar, de ilusionarme. No puedo dejar ni mi trabajo ni mi dignidad. Debo llevar conmigo en mi vida diaria todos mis vicios, que sólo son jugar, y todos mis amores, mis cantos, y si la hubiera, algo de libertad. Y he de vagar por donde el mundo vaga. Y cuando el mundo todo se detenga, yo escribiré en un verso ese silencio. Y pediré a la rosa que florezca en la estación precisa con el color exacto. Y amar, humano amor, y también las sombras, los silencios, a los que no llega ninguna humanidad. Y también, como humano, quiero poder amar el sexo, cuando el sexo no tiene de humano, casi nada. Si no naciera misma con su orgasmo, siempre estrepitoso y a tiempo, y la vaca esperando detenida hasta el nuevo ser. Amar, le dije para cerrar, con voluntad desesperada, del hombre, su animal, su fiera encadenada. Así me gustaría oírte hablar, dijo ella entretenida en el espejo, tal cual un macho de la especie, nada de palabritas ni arrumacos, ahí, tieso, siempre para adelante. Tienes que tener más cuidado, le dije, que estoy hablando de otra cosa. Sí, hablando de otra cosa. Sin embargo, la vaca, esperando detenida, no soy yo, ¿acaso? Y quién más encadenada que yo misma, tú fiera, pero mansa, atada a tus caprichos. El verso se complica, amada mía, le dije con ternura extasiada. Ten paciencia, que un día te resucitaré, haré de ti una mujer distinta, un hombre bien plantado, diferente. Ella comenzó a reír, mientras decía, cada nuevo filón de oro, y me miraba y se reía, está encarnado en un nuevo trabajo, una nueva ley, antes desconocida, regura ahora el oro, la obra producida. A mí también me gustaría, le dije, vivir pegado a un árbol en plena selva virgen, pegado por mi boca, chupando todo el día la sabia universal, la vida plena, y así descansaría, y al anochecer escupiría estrellas y cagaría diamantes encendidos, y mi semen sería el misterioso ungüento blanco, que luchará sin tregua, contra la asesina que en el mar acecha. Marea negra es un hombre vulgar, en el gobierno la llaman, pequeño error de apenas un milímetro, que costará casi todo el poder, y en algunas oficinas de correos, sin explicar motivos, la llaman, el mensaje trabado, y chapapote quiere decir, todo el mundo lo sabe, que el gobierno no pudo con el mar. Abrid los ojos ciudadanos, ahora que distraídos están los gobernantes, y recortad el chapapote, y la lujuria del dinero negro, la negritud espléndida, de las armas negras, y el chapapote del racismo, también contra los ciudadanos negros. Hasta el señor, gran Dios, tuvo su chapapote, cuando muy bondadoso, exactamente justo, y exageradamente hermoso, tuvo que matar. Y no está mal que se librara de morir matando, pero sus fieles quedamos condenados a vivir con el gran Dios que vive, y su mitad que ha muerto. El chapapote del gran Dios, que vive y muere, siempre sin remedio, cada día, en nosotros. No te creía tan creyente en Dios, me dijo ella vacilándome. Te hacía sencillamente un pagano, un hombre de mucho mundo, sin Dios. Me dio la espalda, y girando la cabeza, me dijo, vaya a saber en qué estarás pensando cuando en el verso escribes la palabra Dios. No quise discutir, y me quedé cavilando más, más de golpe, como saliéndome del alma, tal vez en mí mismo, le dije sonrojadamente, sonrojándome. Y ella, al hablar, tensó la cítara, hasta el rasguido del silencio. No me parece mal que de tanto en tanto, la vida te condene a que te creas Dios, porque para mí, querido, lo eres todo el tiempo, hasta cuando la bruma de un humo sombrío, inexistente y dramático, me deja sin mí, yéndote a galope, tendido en el poema. Le dije gracias, por decirle algo, y me tiré por la ventana del piso 23, y nunca más pude llegar a tierra. Ahora, el chapapote, pegajoso, inmundo, sobre la arena y el salitre, sobre las piedras y el amor, asqueroso, inextirpable, tal cual cáncer maligno, no me dejó llegar. Ahí me di cuenta del desastre, y ya no había tiempo para nada. En un país rodeado por el mar, habíamos erigido un gobierno que nada conocía del mar. Gracias. Por favor, gracias a ti. Yo siempre digo que tengo que ir a la noche, pero que tengo que ir a la noche. Son justo las veinte y un minuto. Empezamos casi cuarto. Bueno. Bueno, a ver. Y terminamos. Bueno, terminamos, ¿no? También podríamos servir champán, tirarnos encima un poco de alcohol para olernos. Dice, aquí estamos en una fiesta. Ella, para remarcar mi insistencia, me dijo, buscar a una mujer es perderla. Repito. Ella, para remarcar mi insistencia, me dijo, buscar a una mujer es perderla. Ella solo se puede amar... Ella solo puede amar lo que se le escapa, lo que nunca podrá tener del todo. En cuanto a mí, le dije, mis cosas me someten a tener que cuidarlas, a ser las bellas. Por eso quiero decirte, amada mía, que he decidido quedarme sin mis cosas. Y si alguien me preguntara, ¿cómo haré para vivir sin ella? Os diré, camaradas, que en mis versos la vida no se vive y ella es la poesía o la mujer en general o la muerte. Me despido de todo lo que me pertenece, el delirio, los besos en medio del delirio. Recuerdo cuando al despertar tenías un collar de arena en tu cintura y yo te creía la diosa del desierto y montado en mi camello tornasol te invitaba a que me permitiera besar tus pies en el fruto momento de la arena de tu cintura partiéndose en finos cristales de amianto y de pureza. ¡Ay! Yo te creía la diosa de los estallidos y los diamantes como pequeñas flores adornaban la melancolía del paisaje tu cuerpo como muerto mi cuerpo como muerto pero esperando tenso y sumiso el estallido ardiente de la joya pudiendo las pequeñas palabras de amor. Hay días enteros que me lo creo todo. Su perfume esa inteligencia submarina que puede con un beso solo con un beso cergar sin más al centro de mi ser. El Dios que siempre la acompaña en lugar de enojarme hoy me hace gracia. Diría que me excita que ella en su belleza para poder gozar me confunda con Dios. Y es entonces cuando de un salto alcanzo el aeroplano de la dicha y cuando ella me acaricia gozo para que ella crea que Dios ha reconocido su caricia. Yo muchas veces me quedo quieto ahí tratando de escribir un poema esperanzado en encontrar sin hacer nada sobre la hoja en blanco escrito un gran poema donde el amor en enloquecido y tenaz reina también sobre el amor. no me tiren bueno che 78 años son muchos años no, no, no una verdad médica quiero comparado con 200 años comparado con 200 años yo tenía un viejo que me decía eso para ser un buen amante hay que tener siempre a quien amar pero, cuidado decía el viejo con segundos ya he dado cuidado, un buen amante tiene que pensar que su polla no es la más grande que siempre va a haber un hombre que la tenga más grande que él por lo tanto, no se puede conquistar a la mujer con la polla hay que hablarles algo que sabiduría tenía dos segundos ya me gustaría íbamos los chicos, éramos chicos dos o tres años a hablar con el viejo para que nos diga consejo tira más un pelo de coño que si es yunta de huella para que entendiéramos la problemática del amor ¿no? ¿cuál es ese poema que dice que ella le pide dinero a fin de mes? y ella se lo quita lo de dinero por el sacrificio 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 bueno, el último hay borrado, ¿eh? perdón el último Destierro de mi vida el llanto Destierro de mi vida el llanto Lastimero por lo que no tendré Observo con inteligencia varonil Lo que ya nunca habrá y no lloro No maldigo haber nacido hombre Ni que hayan existido antes de nacer Las veredas, el canto, el sexo abierto La locura, las calles alumbradas El terraplén, los pájaros cayendo Que hubo antes de mí hermosas mujeres Que amaron a otros hombres, tuvieron otra piel Acepto sin rencor provenir del polvo En todos los sentidos Tierra y amor, sexo y delirio Todo polvo del polvo Que vedo aquí, vallejo a mi costado Machado doliéndose del camino hecho Y tú y yo y el mundo amada Que nos traga Si no dejamos de llorar No veremos el sol Así, te dije Que lo decido hoy mismo Aquí contigo en nuestra propia casa Los muertos no existen Ya están muertos No sé por qué, dolidos, seguir llorándolos Y la vida, exactamente plena, no existe ¿Para qué seguir ambicionando eso? Sin sufrir por lo que ya no se ambiciona Sin llorar ni a los idos ni a los muertos Comenzaremos a escribir un nuevo verso Y ese verso Clave del tiempo atravesada Por la pequeña alegría personal De sentirnos felices Sin nada que llorar Morirá para siempre la pobreza El mal querer La angustia por el sexo Pero nunca habrá ni paz Ni libertad Y seremos bellos Altos Bien alimentados Y nos pasaremos siempre haciendo la guerra Contra los feos Bajitos Mal alimentados A ver mi amor Me dijo ella al borde del enfado Un verso llano Posible Cerca de la tierra Sobre el que se pueda caminar Sin sobresaltos Un verso que nos diga La verdad de la vida Que nos hable con claridad Del dolor De la pequeña esclavitud De las mujeres Un verso querido Que haga la guerra Y que lave los platos Con nosotras A ver querido Un verso Que me libere de ti Quiero verte decir Sereno En algún verso Que tu amor Podrá sostener Mi libertad Abre la celda Donde me custodias Libérate en un verso Vuela fuera de ti Mirad mujeres Mi hombre Se arrodilla Al paso Inquietante De la bella Escribe Amor En un poema Que tu amor Ilimitado Y eterno Terco E infinito Es capaz De alegrarse Con mi perdida Y esperar Que yo crezca Para amarme A ver querido Escribe en un poema Compulsado por ella Intenté decirle La verdad Fumo y escribo Desde los doce años Cuando me dejan Solo me masturbo Y estoy contento Siempre Sin saber Por qué Y a ti te amo Porque sí Sin apenas Motivos Por eso Ahora Quiero Extenderme En un verso Sencillo En plena Tierra En el centro Mismo del asfalto Para poder Amarte Sin murallas Y entregarme Fatal A tu ceguera Y dejar escrito En algún verso Amo su libertad Amada señora Y más que eso La pienso Todo el día En libertad Y nunca pude Comprender Por qué Te quedabas Sumisa A mi lado Esperando Que yo consiguiera Alguna libertad Y te la regalara Después Llegué a pensar Que no me amabas Que estabas a mi lado Porque mi belleza Mi manera De entregar Mi cuerpo Al amor Te defendía De Dios Y un poco De tu madre Y luego Algunos sucesos Sin mayor importancia Siempre necesitabas Un dinero Que nunca tenías Eras terca Y celosa De la manera Más sencilla No quiero No quiero No quiero Y no me importa Y te abrías De piernas Y cerrabas Tu corazón Y yo No te comprendía Pero te amaba Te amaba Con fervor Sensible a tus palabras Siempre te hice Creer Que te deseaba Que era yo El que quería Esto o aquello Trabajé duramente Hasta conseguir Construir en el mundo Tus ambiciones Pero te hacía creer Que mías Eran tus ideas Ella Ella me interrumpió Convulsionada Para decir Es verdad Que hay cosas Que Dios No me permite Y de preferir Preferiría Que mi madre Viva para siempre Y también Es verdad Que ciertas tardes Se hicieron Algo más claras Con tu dinero Pero yo Mi querido Quiero dejar claro Que no soy Ni terca Ni envidiosa Y me gustaría Recordarte Sin malas intenciones Que la primera escena De celos Me la hiciste Tú Y desear Mi amor ¿Quién entiende El desear? Tú me deseas Me deseas Así quieres Que crea Pero solo me besas Cuando siento Ese ardor Cuando mis labios Se incendian De locura Tú me deseas Tú me deseas Así lo dices Y yo ni puedo Siquiera Tolerar La ternura Pero cuando yo Transcurro Indiferente A tus caricias A tus besos Ardientes Sin pronunciar Gemidos Ni palabras Enloqueces De sentirte Impotente Y cuando consigo Pensar En otra mujer El deseo Mi deseo Por ella Corrore Tus entrañas Y como un niño Gozas Y juegas Como un niño Y como un niño Solo vives Por mi deseo No quise responderle Mas le dije Mi madre Vive en Ultratumba En un paraje Por mi desconocido Y niño soy Y seré siempre Mas no alcanza Y en cuanto Y en cuanto al goce Te diré Estás en lo cierto Un hombre Solo goza Si ella Lo desea Y cuando ella Se equivoca Y desea Con fuerza Que él Vuelva del mundo Derrotado Y triste El hombre Vuelve a casa Triste Y derrotado Y ella Entonces Alcanza El cénit De la magia Resucita Al moribundo Y le concede Un sueño Sueña Que eres feliz Querido Que nunca te engañé Que siempre fuiste Sincero De tu parte Verdadero Cuando envejeja Cuando mi pie Se caiga Porque soy incapaz De sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Agonizando El canto Se hace más fuerte Que mi pie Aplausos 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 Gracias Gracias Ahora Que la poesía No tiene nada que ver Conmigo Yo soy el hombre Covete Muy serio Muy serio Porque esta gente Te hace pensar Te hace Bueno Son degenerados Te hace sentir ¿No es cierto? Sí Que te produce Sentimientos Poco comunes Que te produce Sentimientos Poco comunes Poco comunes Pero también Te enseña Mi abuela me decía Tú vas a ser un gran hombre ¿Sabes por qué? Hijo mío Porque nadie aprende nada de nadie En cambio tú Aprendes de todo lo que te pasa Aprendes algo Que no es fácil aprender Que no se trata De los enseñar Bueno Los maestros Son unas porquerías Porque le pagan poco sueldo Y entonces Están envidiosos De los niños Pero los niños ¿No? Solo aprende Aquel que tiene Deseo de aprender Eso se ve En la formación Psicoanalítica Con la formación Poética ¿No? Solo el que tiene Un verdadero deseo Entiende Rápidamente Yo te digo Lee la obra De Bertolt Brecht Y vas a ver Como mañana Que le hice un poema Combativo Según como lo leas A Bertolt Brecht Si lo lees Como si fuera tu amigo ¿No? Porque los libros Hay que leerlos Pensando que hay un hombre Que nos está hablando Entonces no podemos Ser tan superficiales Con los libros Tenemos que Responderle A un hombre Que nos habla Hola ¿Qué tal? Sufrís mucho ¿Qué hago? ¿No? Y bueno Lo que pasa Que son machistas La mujer No se hace bien Y sufre A los hombres ¿Eh? Son enseñanzas Que jalaron hondo En mí ¿No? Un levantador De juego clandestino En Buenos Aires Existía el juego Del Estado Pero estaban Los 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 que levantaban Juegos clandestinamente Que pagaban más Que los que el Estado Pagaba Si el Estado Pagaba 700 por un peso Para ver Que aceptaba Su número El 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 levantador De juego Particular Te pagaba 800 o 900 ¿No? Bueno Él me dijo Un día Yo le dije Tengo que dejar Este mundo Me voy Entonces me dijo Me estoy grabando Una emoción Y sacó Un fajo De pileta Así grande Me lo dio Y me dijo Toda una vida No se puede vivir Sin dinero Claro Pero después Soy generoso Pero ven Que Han sido generosos Conmigo Si hay en la sala Alguien que no es nada Generoso Piense Que no han sido Generosos Con él Bueno Yo desde El momento De nacimiento Yo nací Mi parejo Por fin Por ahí Por ahí Estuve pensando Ayer Que por ahí Mi relación Con las mujeres Tan estrella Y además Generosa Se debe A la culpa Que tengo Por mis hermanas Mujeres Porque la mayor Cuando nací yo Dejó de ser la mayor Y la menor Se transformó En la de en medio Pero va a ser mayor Claro Claro Que yo nací Me transformaron En el mejor De la familia Por lo tanto La mayor Dejó de ser mayor Y el recién nacido La menor Dejó de ser menor Para pasar A ser la de en medio La culpa Consecuente Por mis hermanas Hace que ahora Yo sea Que no se borran Mujeres Pero tengo Estudor Porque comenzó Mi tratamiento Sin bonanítica Menos mal Tén cuidado Porque tiramos Así A ver La hermana Pero bueno Gracias 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 Gracias.